¡Buenas noches, mi gente! ¡Esto se llama Word of the Day! ¡Con Daniela de vuelta! ¡He vuelto! ¡He vuelto! Estoy un poco más bronceada. Totalmente, Daniela. Un poco nada más. Daniela, me gustan tus piernas hoy. Gracias. Bueno, siempre me gustaban, pero hoy están lindas y bronceadas. Y eso que no me he afectado. ¿Ah, no? No. Pero no se nota porque eres rubia, no más rubia. Rubia, rubia y qué natural. Y qué natural. Bueno, estoy feliz de estar con ustedes. Este es mi primer programa de este año 2013. Día 3, juez 3, juez 3, te quiero 3. Te quiero 3, 3, 3. Y mira, de una vez auguramos para todos ustedes el mejor año posible y el mejor año que vas a poder disfrutar aquí en Word of the Day. Y en Soy TV, así que no te puedes separar en la pantalla. Y tú puedes ser parte ya de este programa como hashtag. Hacia vez de nuestra cuenta en Twitter. Y hashtag. Y el hashtag. Whatever. Pone hashtag whatever y sale aquí. Ya te voy a decir, hay un globito que va a salir por aquí por la esquina. Un globito. Ahí va a salir el globito y entonces tú vas a poner, y ahí va a salir tu mensaje y vas a poder triunfar de costa a costa. Con H al final. Mira, yo extrañé a todo nuestro público, pero sobre todo extrañé a la persona que me pone buenas los jueves por la noche. Eduardo Rohn. Señor Eduardo Rohn. Oye, suéter. Mira, pero ahora se viene esa. Pero sí, o sea, si quiere ir en el pijama igual. Pero relajado, relajado de jueves normal. Mira, ¿sabes que hoy tengo show? Hoy tiene show donde yo... Daniela nunca ha ido a mi show. Nunca ha ido a su show. Pero yo siempre le recuerdo, cada jueves le digo que estoy en el Teatro Trail, que es la Sala Catarsis en la calle 8 con la 37 en la ciudad de Miami. Así que si quieres disfrutar de stand-up, ¿cómo ve esta noche el show? Yo estoy haciendo una campaña, es para que George recorra todos los Estados Unidos. No, vale. Para que recorra todos los Estados Unidos con este show, que yo sé que hay muchísima gente, te presentaste en Nueva York, todavía falta Los Ángeles, San Francisco, las grandes ciudades, a ver Boston. Ocala. Ocala. Súper importante. Mira lo que es, mira, San Petersburgo. Sí. Puerto Rico, que tienes un poquito más rato. Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico. Bueno, George, mira, hoy como siempre, siempre tenemos unas noticias, queremos hablar un poquito de lo que está pasando en el mundo. Mira, vamos a sentarnos porque quiero que te agarres esta noticia sentadita. Me la agarro, ok. Mira, yo me traje el iPad y todo porque yo no quiero estar comentando cosas que no son. ¿Eres un tipo o sería el respetado? No, no, yo como al oso del opiniario. Ah, claro. O sea, pajado con la noticia. ¿Tú sabes qué? Hugh Hefner. Ajá. Hugh Hefner. El de la Playboy, el dueño y creador de la Playboy, Hugh Hefner. Que tiene más años que un terreno. 86. 86, para ser preciso. Porque yo estudio mi... No, mentira. Se casó con una señorita que se llama Crystal Harris. Sí. Como yo. Bueno. Prima mía. Que se casaron, se llevan 60 años de diferencia. Ella tiene 26. Hay que recordarnos que ella ya lo había dejado una vez en el altar. En julio del 2011. Dijo, no, porque hueles a viejo. Se echó un perfume nuevo. Hugh Hefner. Porque tiene mucho dinero para echarse perfume, para echarse crema, para echarse emulsión. Tiene mucho dinero. Para echarse lo que él quiere echarse. Ajá. Rociase plata, rociase, perfume plata. Y ahora dijo sí. Pero tú sabes que ella es de la segunda temporada del reality show que ellos hacen ahí en Playboy. Crystal Harris. Crystal, Crystal. La primera temporada fue donde salió Holly Mason, que ella sí se quería casar con Hugh Hefner. Y Hugh dijo, ña, ña, no, yo no vuelvo a casar. No, porque no me das alegría en el... Sí le das alegría. Ah, sí. Pero lo quiso. Pero tú dices que el señor tiene fuerza allá abajo. Yo creo que a punta de Viagra y alegría. Ah. Boco al pasar. Y tiene una bombita. La bombita. No, Mariela, lo que estábamos también hablando un poquito de tras cámara, que donde hay dinero... Mi amor, hay felicidad, hay pelo, hay todo. Hay muchachas que quieren pasarlas. Mira, uno que no necesita la bombita. Ajá. Y que no tiene tampoco plata. Ok. Pero tiene mucho pelo y sobre todo rojo. Ok. En una parte sexy del cuerpo. Es nuestro invitado el día de hoy, a su. Es nuestro invitado. Que se va a ir corriendo por la puerta. Así que te cedo el... Un fuerte aplauso para el artista Florida. ¡Floida, querido! El hermano de Hugh Hefner. No, mentira. El hermano cubano perdido. El artista. ¿Todo estás? El artista. Hoy es un placer estar acá de nuevo. Bienvenido, bienvenido. Permiso. Mira, teníamos tiempo sin verte. Sí, estábamos por ahí por toda la ciudad haciendo algunas locuras. ¿Qué estuviste haciendo todo este tiempo? Estabamos ahí manchando la... Te dijera que estuviste de la cárcel downtown. Estábamos ahí manchando la ciudad de arte por donde quieras. Manchando la ciudad de arte, no, pero el arte no mancha. Manchando la ciudad. De arte. Ok. ¿Con tu arte tienes... Eso suena como que irse a orinarse en las esquinas de los edificios. No, tú haces mucho más que eso, Floyd. Él es el pitbull de como 305. Es verdad, él es el pitbull del arte. Estaría bueno hacer un show con pitbull, ¿no? ¿Viste? Ahí está. Oye, tremenda idea. Vamos a ver si... Él usa bailarina, puede usar un pintero de vez en cuando. Anota ahí pitbull, arroba, whatever today. Nos escribes por el Twitter y ahí te ponemos. No estaría mal, ¿eh? ¿Verdad? Pitbull, por favor, que nos estás viendo aquí en guardia. Pero, ¿qué estabas haciendo entonces? Bueno, hemos hecho unas cuantas cosas. Estuvimos ahí invitados a la exposición exclusiva que ellos le hicieron a Salvador Dalí en Miami. Estuvimos trabajando ahí pintando con una diseñadora de moda que se llama Pachi Lane. Ella me invitó a pintar sus modelos en vivo y fue tremendo porque compartí de alguna manera mi arte con la de Salvador Dalí. Yo creo que bastante, ¿no? ¿Pero fue con brochas o con aerografía? Fue con brochas y con la mano. Pintaste a las chicas con la mano. Sí, pero a veces la brocha molesta un poquito, ¿no? Bueno, Dalí, pintaba con el bigote y tú pintabas con la chiva. Yo pinto con todo. Ah, pero tú le restregabas tu cuerpo lleno de arte. Ay, Dios mío. Le hacías así, ven acá, vamos a restregarte por los lados. Mira, ahí está. Lleno de arte. Se puso acondicionador en la chiva. Lleno de arte, te vas a restreglar. Pero no te están ponchando y estás haciendo cuclitos. No, verdad, pero no te están ponchando. Yo aquí haciendo, bueno, desnudos aquí en este programa. Si te desnuda y él te pinta, creo que ahí te ponchan. No, no, porque mira, así, 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 así. A ver, a ver, ¿cómo hacía? Floy, así. Mira, ponte aquí, mi amor, que estás desnudita. Déjame echarme la pintura en el cuerpo para ponerse en el cuerpo. Mire, ¿qué tal estuvo eso? Qué bonito resultado. No, imagínate, Salvador Dalí es una de las cosas más grandes que ha dado en el mundo. Es un cantante buenísimo. Ay, George. ¿No? Sí, no es un cantante. Un surrealista muy importante. Mira, Salvador Dalí, que siempre fue de Ocala, ¿vale? De Ocala, de la ciudad de Ocala. Estuvimos por Nueva York en el International Fashion Show, también pintando cuadros, no modelos. Y bueno, ahora en Albaso estuvimos con un artista americano que se llama Daniel Johnson, que es famoso porque Kurt Cobain, el de Nirvana, usaba pullovers con la imagen de sus dibujos. Y estuvimos haciendo algo por Albaso también, bien interesante. Y acabamos de terminar un video que, bueno, de eso venimos a hablar acá. Pero el arte paga, Floyd. El arte paga si sabes meter el pie y si sabes imponerte con tu arte. Entonces, de eso hablo mi video. Eso es una cosa que me interesa a mí, el arte paga. El arte paga, sí. ¿Tú cobras tu cuadro? Claro. No, tú cobras por tu arte. No, yo aquí estoy gratis. Pero vamos a seguir discutiendo lo del dinero, lo del dinero después de comerciales, porque tenemos que irnos a unos mensajes importantísimos de Soy TV. Sí, importantísimos. Ya ha venido Coma de Guarela. Ya ha venido. Hoy nos pintó ese cuadro hace un tiempo, en el pasado, en el 92, y nos debía la firma. Y ahí está. Porque se fue, nos dejó, o sea, con el cuadro sin firmar, y nosotros queríamos venderlo en el Mercadillo de las Pulgas. Y no podíamos venderlo. ¡Floy! ¡Un aplauso para Floyd! Gracias, Floyd. Este cuadro me lo voy a llevar yo. ¿Por cuánto lo vendo? Más o menos como por dos mil me dan. ¿Sabes por qué está tan pegado, no? Porque no permito que te lo lleves tú. ¡Me minta y cierro! Floyd, coméntanos un poquito más acerca de ese video que nos estabas hablando. Bueno, un día se me ocurre a mí, ¿por qué no mostramos un poco, en tres minutos, con una música bien alegre, bien comercial? ¿Cuál es la historia, partiendo de mí, cuál es la historia de cualquier artista, pintor, buscando oportunidades? Yo hablé con el maestro Edesio Alejandro, que es un señor dominado dos veces al Grammy y todo eso, y le dije que me dieron una canción, me dio un remix, un éxito que se llama Blen, 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 un remix electrónico. Dilo rápido muchas veces. Blen, 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 Blen. Blen, 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 pero eso es una canción de Carlinhos Brown. No. Ah, pero yo me pensé que era una canción. Bueno, la cosa es que este señor es muy amable. Blen, 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 que es como una samba ahí. Esto es un éxito. Así más o menos, sí, sí. Oye, oye, pero es que estoy en todo. Nada, me dio la canción, armamos el video. Es un video que refleja un poco eso, de una manera alegre el trabajo de cualquier pintor o cualquier artista y lo que puede lograr. Entonces, de eso se trata. El video ha sido, bueno, a mí me ha ido muy bien con el video. ¿Lo estás mostrando dónde? ¿En tus redes sociales? En mis redes sociales, lo he puesto ya por muchos lugares. Pero, ¿por qué te ríes, Floyd? ¿Por qué te ríes? ¿Cuál es tu pecaría? No, porque no quería darle promoción a otros canales. Ok. Cuéntanos de tus redes sociales. ¿Dónde te puede la gente ubicar, la gente seguirte? Sí, en Facebook, en YouTube. Estoy por todos lados. Ahí estoy conectado todo el día, haciendo lo indecible, porque la gente conozca el arte de Floyd. ¿Qué viene próximamente en tu carrera? ¿Dónde te vamos a ver? Este video lo vamos a presentar en un clock nocturno en Miami. Eso está muy bien, eso está muy bien. Y vamos a acompañarlo con un músico y vamos a pintar en vivo. Tenemos varios planes para, inclusive, una visita a Europa este año y por ahora estamos pronunciando el video, la verdad. ¿Qué es lo que viene en el arte? No, 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 que vamos a ver el video. ¿Qué es lo que viene en este video? Porque yo tengo la ansiedad de ver el video y la música y la cosa y el bleh, bleh. Dale. Oye, ¿cómo dice? Más amigos te digo. Repite conmigo. Que le blen blen blen. Sé que a todo el mundo le gusta a mi blen blen. Lle blen para que tu baile, lle blen para tu cantar. Lle blen es lo que traigo, ande para gozar. Lle blen para tu bailito, lle blen para tu papá. Dice mi mamá que vinamos dos pa' gozar. Pa' romper con este ritmo que lle blen dice nada más. Con la rumba de blen blen blen, blen 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 blen. Oye, ¿cómo dice? Más amigos te digo. Repite conmigo. Juega. 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 Lle blen 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 bl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ojo! ¿Son cuántos pantalones rojos y cuántos sombreros rojos tienes tú? Tengo dos pantalones rojos y dos sombreros. ¡Dos! Mentira, Floyd. Con eso nos quedamos. Con eso nos quedamos. Gracias por habernos acompañado. Pero te puedo contar otras cosas más indiscretas. No, no. No fuimos. Gracias por venir, Floyd. ¡Es tu casa! ¡Gracias! ¡Huevón! 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 ¡Gracias!